Tenemos un problema, Dani, que es la explotación laboral. Y hay empresas que están ahí a la cabeza en explotar a sus empleados. Y sobre este tema le vamos a platicar porque hay un estudio muy interesante de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que denunció que tiendas departamentales como cuáles, como Sambors, Palacio de Hierro y Liverpool, contribuyeron a la precariedad laboral de la industria de la moda en México, donde más de un millón de personas trabaja sin acceso a sus derechos laborales. A través del informe llamado Precariedad Laboral Está de Moda, la organización exhibe a la industria del calzado, el vestido y las tiendas departamentales, así como también a los supermercados que comercializaron los productos, comercializan sus productos y obtienen millones de pesos en ganancias, mientras que a un millón dieciocho mil de sus trabajadores, de quienes les ayudan a obtener esas ganancias, pues no les respetan ni siquiera sus derechos laborales, Dani, tremendo. Vale la pena repetir los nombres que destacan de este informe, que son Sambors, Palacio de Hierro y Liverpool. Al menos los primeros dos son de los hombres propiedad de los hombres más ricos de este país, que es la familia Slim y la familia Bailleres. Entonces, eso también nos dice que, pues, mientras ellos sean solamente enriquecidos, pues los derechos laborales no han sido un tema que les quite el sueño. Entonces, para tenerlo ahí muy, muy en cuenta. Rogelio Gómez Hermosillo, el ex coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en la presentación de este informe dijo que en la industria los salarios son suficientes para mantener a una familia y la mitad de los trabajadores no tienen seguridad social, a pesar de contar con altos ingresos y cuantiosos gastos de publicidad para mejorar remuneraciones salariales y también prestaciones. Y nos dan otro dato que muestra la precariedad laboral en esta industria, que es de 629 mil personas que trabajaban hasta 2019 bajo la modalidad de subcontratación abusiva, esto es el outsourcing. Trabajaban todas estas personas, 629 mil, que son, esos son los trabajadores, pero pues hay que hablar de familias completas. Pues lo que se observó es que todas estaban contratadas por este modelo de patrón sustituto que sirve para evadir el cumplimiento de los derechos laborales, sobre todo en supermercados, el 85% del personal ocupado estaba subcontratado y en tiendas departamentales el 52% estaba bajo esta modalidad y en otras empresas el 70%. Entonces, pues hay que echarle un ojo a estos datos porque se supone que la ley ya no permite que la mayoría de los empleados de una empresa estén contratados por outsourcing. Vamos a ver cómo se ha avanzado, porque sí fue una de las medidas implementadas al inicio de esta administración. Se dijo que iba a ser muy lento el proceso para quitarnos ya el outsourcing, pero quizás sí habría que pedir ya una actualización de los datos, de cómo va esa batalla contra estos patrones sustitutos. Pero, pues, fíjate que Acción Ciudadana frente a la pobreza tiene otro término que han ocupado mucho en sus informes, que son los salarios de pobreza. O sea, y por eso ellos hablan de este asunto, de que son salarios que son insuficientes para mantener a una familia. Entonces, el trabajador simplemente se ve metido en un ciclo en el que el dinero apenas alcanza para las cosas muy básicas y, pues, el derecho que tenemos todos de vivir una vida digna, de tener diversión, de tener, pues, un sinfín de actividades, pues, queda de plano descartado para cientos de familias que casualmente, como lo decía, trabajan para las empresas de los hombres más ricos del país. Eso es indignante. Así es, Dani, es indignante. Y también, bueno, en el caso de Carlos Slim, yo recuerdo hace poco algunas declaraciones que decían que un empresario responsable, y que aplaudiéndole porque dijo que iba a poner, para lo de la línea 12, recordarás, y todos aplaudiéndole, ah, sí, es un muy, muy buen empresario. Y, bueno, pues, eso, sus, algunas de sus tiendas departamentales están en este supuesto. Yo agregaría también, aunque no lo mencionábamos en este momento, de las empresas que están, pues, encabezando estas listas de explotación laboral, y lo voy a repetir, está Sambors, Palacio de Hierro y Liverpool, lo repetimos para que ustedes, si ustedes son las personas que les gusta acudir, aunque es mucho más caro en esas tiendas, no siempre, pero lo tomen en cuenta. ¿Sabes también quiénes están muy en esta línea de explotación? Sobre todo muchas de las tiendas departamentales, digo, departamentales, tiendas, franquicias, restaurantes y franquicias, también incurren mucho, mucho en esto. Y luego se lo mencionamos, porque sabemos que hay muchos ciudadanos que toman un poco más de conciencia, y prefieren, pues, hacer sus compras, o tener un comercio, o un consumo un poco más responsable, ya sea acudiendo a lugares, ya sea en tiendas, o buscando en donde empresas que no incurran en este tipo de violaciones, que ya son violaciones. Y sería interesante ver un informe por parte de la Secretaría del Trabajo con respecto a cómo va el avance del tema de la subcontratación. La subcontratación es un tema de la subcontratación. La subcontratación es un tema de la subcontratación. La subcontratación es un tema de la subcontratación.